Casi es la palabra más triste de cualquier diccionario, pero también tiene un enorme significado, un gran potencial. Es una palabra que busca suavizar las oportunidades perdidas. Dante Gebel comienza con una reflexión sobre la palabra casi. Él describe cómo esta palabra puede ser un intento de suavizar la realidad de las oportunidades perdidas. Un consuelo débil para los momentos en que no hemos logrado lo que nos proponíamos. En muchas ocasiones usamos casi para justificar nuestras fallas o para convencernos de que hicimos lo suficiente, aunque en realidad no lo hicimos. Gebel plantea que la palabra casi tiene un matiz de tristeza porque encapsula la idea de que estuvimos cerca, pero no lo logramos. Es una expresión que puede llenarnos de remordimientos porque es un recordatorio de lo que pudo haber sido, pero no fue. Esta palabra tan pequeña puede tener un gran impacto en cómo percibimos nuestras vidas y nuestras acciones. La carrera del cristiano Más que un trofeo Dante Gebel establece una poderosa analogía entre la vida cristiana y una carrera, pero no cualquier carrera, sino una maratón. En esta comparación explica que la carrera del cristiano no es una simple competición de velocidad donde el más rápido gana, sino una maratón larga, agotadora y a veces dolorosa. En esta carrera lo importante no es cuán rápido corremos, sino que sigamos corriendo hasta llegar a la meta. La maratón cristiana, según Gebel, requiere una perseverancia inmensa. A diferencia de una carrera corta donde el final está a la vista, la maratón se extiende más allá de lo que podemos ver y muchas veces más allá de nuestras fuerzas. En la vida cristiana, esta carrera simboliza la vida de fe, donde cada creyente enfrenta pruebas, desafíos y tentaciones que pueden hacerle considerar la idea de rendirse. Pero, al igual que en una maratón, aquellos que persisten, a pesar del dolor y el agotamiento, son los que alcanzan la meta. Dios, un Dios de longevidad y permanencia. Gebel subraya que nuestro Dios es un Dios de longevidad, un Dios que valora la permanencia y la constancia. Todos en algún momento hemos usado esa palabra, acuñándola dentro de una frase de autojustificación, ¿no? Te conté de esa vez que casi me eligen como gerente. Una vez, casi, casi, casi. Después me despidieron, pero casi. A lo largo de las escrituras, vemos cómo Dios trabaja a lo largo de largos periodos de tiempo, siendo paciente y constante en su propósito. Esto contrasta con nuestra naturaleza humana, que muchas veces busca resultados rápidos y se frustra cuando no los obtiene de inmediato. Dios no es un Dios que premia la velocidad o el éxito instantáneo. En cambio, Él valora la fidelidad, la paciencia y la capacidad de seguir adelante, incluso cuando los resultados no son visibles de inmediato. Esta perspectiva debe cambiar nuestra forma de ver nuestra vida espiritual. En lugar de buscar atajos o soluciones rápidas, debemos aprender a valorar el proceso, la constancia y la permanencia en la fe. Gebel invita a su audiencia a reflexionar sobre sus vidas y preguntarse si están corriendo la carrera cristiana con una mentalidad de maratón o si están buscando resultados rápidos y fáciles. La verdadera fe, según Él, se demuestra no en los momentos de éxito, sino en los momentos de prueba y dificultad. Uno de los temas centrales del sermón es la tentación de abandonar la carrera cuando las cosas se ponen difíciles. Gebel reconoce que todos enfrentamos momentos en los que sentimos que ya no podemos más, donde el cansancio, el desánimo y las dificultades parecen abrumarnos. En esos momentos, el casi se convierte en una opción seductora. Casi llegué, casi lo logré, casi terminé, pero me detuve antes de tiempo. El predicador utiliza ejemplos de la vida cotidiana y de las escrituras para ilustrar cómo incluso los grandes hombres y mujeres de fe enfrentaron momentos en los que estuvieron tentados a rendirse. Menciona a Moisés, quien enfrentó la enorme presión de guiar a Israel a través del desierto. A Elías, quien en un momento de desesperación pidió a Dios que le quitara la vida. Y a Pablo, quien sufrió persecuciones, azotes y naufragios. Pero nunca dejó de correr la carrera de la fe. Gebel anima a su audiencia a recordar que estos momentos de tentación no son el final de la historia. Dios no nos abandona en nuestros momentos de debilidad. Al contrario, es en esos momentos cuando su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Al igual que un corredor de maratón que encuentra nuevas fuerzas en los últimos kilómetros, los cristianos pueden encontrar renovado vigor y esperanza cuando ponen su confianza en Dios y continúan corriendo. A pesar de todo. Se ve que el temperamento sanguinario de David y su carácter casi indomable que le sirvió para la guerra y las batallas, le costó el privilegio del templo. David había pasado de ser un hijo olvidado a la realeza de arrear ovejas a liderar ejércitos, de dormir en una cueva a vivir en un palacio, pero en su vejez conoció un casi. Casi construye el templo. Todo. El sermón está lleno de ejemplos bíblicos que destacan la importancia de la perseverancia. Dante Gebel se detiene en la historia de Moisés, quien enfrentó innumerables desafíos al liderar a los israelitas fuera de Egipto y a través del desierto hacia la tierra prometida. A pesar de las quejas del pueblo, la oposición de Faraón y sus propias inseguridades, Moisés perseveró porque sabía que estaba siguiendo el llamado de Dios. Otro ejemplo poderoso es el del apóstol Pablo, quien escribió sobre la carrera de la fe en sus cartas a las iglesias. Pablo describe su vida como una carrera en la que ha luchado la buena batalla, ha terminado la carrera y ha guardado la fe, según a Timoteo 4.7. A pesar de todas las adversidades que enfrentó, incluyendo encarcelamientos, azotes y naufragios, Pablo nunca dejó de correr hacia la meta que Dios había puesto delante de él. Pablo, por poco, me persuades a ser cristiano. Ghebel también menciona a José, quien pasó años en prisión y fue traicionado por sus propios hermanos, pero nunca perdió la fe en las promesas de Dios. Al final, Dios lo elevó a una posición de gran autoridad en Egipto, cumpliendo el sueño que había tenido años antes. Estos ejemplos sirven para recordar a los creyentes que, aunque el camino sea largo y difícil, la perseverancia en la fe siempre lleva a la recompensa que Dios ha prometido. En una parte del sermón, Dante Ghebel comparte sus propias experiencias personales y ministeriales para ilustrar cómo la palabra casi ha aparecido en su vida. Habla de momentos en los que ha sentido la tentación de rendirse, de abandonar su llamado debido a las presiones y dificultades que enfrenta en su ministerio. Sin embargo, también comparte cómo ha visto la mano de Dios obrar en esos momentos críticos, dándole la fuerza y el ánimo para seguir adelante. Ghebel recuerda a su audiencia que incluso los líderes espirituales enfrentan desafíos y momentos de duda. Pilato casi lleva a cabo lo que hubiese sido el más grande acto de misericordia de toda la historia mundial, casi. Él casi puso en libertad al Hijo de Dios. Nadie está exento de las pruebas de la vida y todos, en algún momento, nos enfrentamos al casi. Sin embargo, es en esos momentos cuando debemos recordar que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Él es quien nos sostiene y nos da lo que necesitamos para continuar. Estas reflexiones personales no solo añaden un toque humano al sermón, sino que también muestran a la audiencia que la lucha por perseverar es una parte normal de la vida cristiana. Dante Ghebel no se presenta como alguien que tiene todas las respuestas, sino como alguien que, al igual que su audiencia, está caminando en la fe y aprendiendo a confiar en Dios en cada paso del camino. Una de las claves que Ghebel enfatiza en su sermón es la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Él explica que no podemos correr la carrera cristiana con nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para darnos la energía, la sabiduría y el ánimo necesarios para seguir adelante. Ghebel describe cómo el Espíritu Santo actúa en la vida del cristiano, renovando nuestras fuerzas cuando estamos agotados, guiándonos cuando estamos perdidos y consolándonos cuando estamos heridos. El Espíritu Santo es como un entrenador que corre a nuestro lado, animándonos a no rendirnos y a seguir adelante, incluso cuando sentimos que ya no podemos más. Este aspecto del sermón es crucial porque subraya que la perseverancia no es solo una cuestión de fuerza de voluntad o determinación personal. Es una cuestión de dependencia en Dios y en el poder del Espíritu Santo. Es a través de su poder que podemos superar los desafíos y terminar la carrera que se nos ha puesto delante. Le dije, sí, quiero saber cuál es ese único consejo por encima del resto. Y agregó, solo mantente enfocado, mijo. Mantén el rumbo por el resto de tu vida, no pierdas tu norte. ¿Me oíste, hijo? No pierdas el norte. Sea cual sea tu norte. En la parte final del sermón, Dante Ghebel hace un llamado a la acción, instando a su audiencia a eliminar la palabra casi de sus vidas. Él los desafía a vivir una vida de fe plena, sin medias tintas ni excusas. En lugar de decir casi, debemos decir lo hice, lo logré, perseveré. Esto significa tomar decisiones intencionales en nuestra vida diaria para seguir a Dios con todo nuestro corazón. Lo que no nace en el corazón de Dios se suele disolver como arena mojada entre los dedos. Sin reservarnos nada. Ghebel sugiere varias aplicaciones prácticas para vivir una vida sin casi. Primero nos anima a hacer un inventario de nuestras vidas y a identificar las áreas donde hemos estado diciendo casi. Tal vez sea en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio o en nuestra vida espiritual. Luego, nos desafía a comprometernos a cambiar esas áreas, a perseverar y a seguir adelante hasta que hayamos alcanzado lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y esto va para alguien que me está oyendo o odiando. Dios no perdió el interés en ti. Nunca, 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 nunca Dios va a usarte. ¿Alguien lo crees o no? Finalmente, Ghebel recuerda a su audiencia que esta vida sin casi no es posible sin la ayuda de Dios. Debemos depender de Él en todo momento, buscar su dirección y confiar en su poder para completar la carrera. Nuestro compromiso es que nunca lo sagrado se vuelva común y eso va a ser consistente. La victoria en la carrera cristiana no se mide por la velocidad o el éxito aparente, sino por la fidelidad y la perseverancia en seguir a Cristo, día tras día. El sermón concluye con un poderoso recordatorio de que la vida cristiana es una carrera que vale la pena correr. Jesús no abandonó su camino en la cruz y Pablo tampoco se dio por vencido. Y todo por una razón que lo diré otra vez, antes que Saulo siguiera a Dios, Dios ya estaba guiando a Saulo. Y esto es para nosotros hoy. Antes que tú conocieras a Dios, cuando andabas en la parranda, Dios ya te estaba cuidando en un ambiente controlado porque Dios te estaba protegiendo para un propósito. ¿Alguien lo cree, sí o no? Aunque el camino sea largo y difícil, aunque enfrentemos obstáculos y tentaciones para rendirnos, debemos mantenernos firmes y enfocados en la meta. No debemos permitir que la palabra casi defina nuestras vidas. En cambio, debemos vivir con la certeza de que, con Dios, podemos completar la carrera y recibir la corona de justicia que Él ha prometido. Él me ha demostrado que están a punto de rendirse y piensan que quizás ya es hora de abandonar la carrera. El Señor me ha dicho que te diga, no existe el casi en tu vocabulario ni en el mío. No existe el casi. Te llamé para no abandonar. Con Jesús, los casi se transforman en ciertamente. Los a veces se transforman en siempre. Jesús no subió a la cruz para casi morir por nosotros. Jesús no fue alguien que casi resucitó. Él lo dio todo. Y Jesús no tuvo espacio para el casi y no lo tiene hoy. Gebel cierra su mensaje animando a todos a confiar en Dios, a apoyarse en el Espíritu Santo y a recordar que no están corriendo solos. Dios está con ellos cada paso del camino, dándoles la fuerza para seguir adelante y la gracia para terminar bien. Si en este mismo momento sientes que no puedes más, que no puedes correr más, por favor, no se te ocurra sentarte faltando tan poco para llegar a la meta. Con este mensaje de esperanza y ánimo, invita a su audiencia a salir y vivir sus vidas sin casi, confiando plenamente en la fidelidad de Dios. Tienes que llegar a la meta como sea, cojeando, herido, sangrando, arrastrándote con los codos. Si no tienes más fuerza y no te queda oxígeno, mi querida, mi querido, olvídate de las piernas y a partir de ahora corre con el corazón. Pero corre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!